Sin novedad en el frente, película alemana que ha estado siendo muy premiada, muy reconocida y de hecho en los BAFTA fue nominadísima, veremos qué tal le va, creo que fue la película con más nominaciones en esta terna de este año, a ver cuántos gana y ya se estrenó hace tiempo, yo apenas la estoy viendo y bueno, ¿de qué se trata? La película se centra en Paul, un joven que junto con sus amigos se enlistan voluntariamente en el ejército alemán para participar en la primera guerra mundial y es que les venden la moto de que van a ser unos héroes, de que van a cambiar Alemania, de que van a llegar como todos unos dioses y leyendas del Olimpo una vez que conquisten Francia, con lo cual efectivamente son enviados al frente de Francia Y si bien ellos estaban con mucha ilusión y creyeron que iban a ser lo máximo, toda su perspectiva cambia cuando tras el primer ataque en el frente de Francia se dan cuenta de lo terrible que es la guerra, comienzan a ver gente a su alrededor morir de maneras brutales y estos protagonistas se enfrentan a su dura y tremenda realidad Y como se lo podrán imaginar a nuestro protagonista ser Paul, le toca ver que alguno de sus amigos vaya cayendo en el camino, va conociendo gente nueva, va dándose una idea de todo lo horrible que es estar en el campo de batalla Y por otra parte el gobierno alemán está intentando de organizar una especie de amnistía con Francia para dejar totalmente la guerra de lado, Alemania está perdiendo muchísimas vidas Por lo que veremos si esta amnistía llega a lograr a buen puerto antes de que se carguen a todos nuestros protagonistas Como lo dije al principio, esta película ha sido muy querida, ha sido muy aplaudida, siempre ha estado en la terna de película extranjera En los BAFTA se llevó todas las nominaciones, veremos cuantas categorías luego Y me había tardado mucho en verla y al fin la vi y ahora puedo comprender por qué tanto amor Menudo peliculón, menudo peliculón, qué buena película la verdad Es muy triste, es una película muy triste y es brutal La película comienza de inmediato con su brutalidad, no se guarda nada, no se deja nada para después Para cuando estés tranquilo, confiando en tus personajes, que a ver que no les pase nada No, la película empieza de lleno con una escena que te muestra toda la brutalidad de la guerra Bueno, no toda, pero muchísima y unas cosas que hacen el ejército con lo que le sucede al equipamiento de los soldados Una vez que mueren, es algo tremendamente brutal, es algo terrible Y ves esta escena del principio y luego ya pasamos a la escena donde Paul y sus amigos se van a enlistar Y tú estás así de no, no, huyan, huyan Porque ya viste cómo es la guerra y estos todos ilusionados y el ejército diciéndoles No, es que van a ser unos héroes, van a representar muy bien a su patria Le hacen el coco wash a los protagonistas y están muy emocionados por ir al frente Y es como, ay, cómo se nota que en esa época no se había estrenado la película de rescatando al soldado Ryan Para que vean lo brutal que era Pero no, es algo tremendo O sea, ves a los protagonistas como muy contentos Pero claro, en esa idea no tenían mucha noción lo que eran las guerras Creo que el país había estado, entendí, medio siglo Algo así sin una guerra Con lo cual estos jóvenes no sabían la brutalidad que les esperaba Lo cual es tremendo una vez que ellos se enfrentan con su primer ataque en las trincheras Y es algo que te rompe el corazón Porque son niños, son jovencitos Y ellos tenían tanta ilusión y de repente se ven en que su vida corre peligro Y a lo mejor mueren en cualquier segundo Es una escena muy triste Todo lo que le sigue es bastante triste en la película Y ciertos personajes pues duran O no mueren de inmediato Entonces puedes ver cómo de alguna forma La guerra los va cambiando un poco gradualmente Puedes verlo incluso en sus miradas En sus silencios Cómo la guerra les ha afectado Cómo los ha vuelto más amargados de alguna manera Cómo los ha vuelto brutales en el campo de batalla Cómo de repente pasaron de estar ahí todos escondidillos en las trincheras A pasar y atacar con un cuchillo múltiples veces Con tal de sobrevivir Porque ya están curtidos Porque ya están en modo de supervivencia Ya saben lo que tienen que llegar a hacer Y es algo tremendamente brutal Hay una escena donde un personaje ataca a otro Les digo con un cuchillo Y ve cómo se está muriendo Porque no lo mata, lo deja herido Y se arrepiente mucho porque lo ve agonizar Es una escena que me rompió el alma Es una escena que me destruyó la vida En la miniatura de After Sun Puse que esta película me destruyó la vida Pero no, 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 no Si novedad en el frente Esa sí me destruyó la vida Tiene unas escenas tremendas Que son muy tristes Y en cuanto a las escenas de guerra Las escenas de acción Son bastante impresionantes A mí me tocó verla en mi telecita Pero, híjole Esta era una película que pedía cine Esta era una película que pedía cine Porque es una barbaridad El sonido es tremendo La fotografía es una cosa Es una cosa increíble Si puedo llegar a ver a esta película Nominada en la categoría de mejor fotografía A los Oscars Debería, debería Posiblemente se la vaya a llevar Top Gun Maverick Porque bueno Iban en Jets, la verdad Pero, híjole Esta es una fotografía tremenda En aspectos técnicos Es una muy buena película Si no estuviera Top Gun Yo la vería muy fuerte A pesar de ser una cinta extranjera Porque creo que va a venir muy fuerte Porque los BAFTA Son un presagio muy interesante De cómo va a ir el Oscar Y a esta película le fue muy bien Y ahora que veo en retrospectiva Veo que los Globos de Oro La mejor película se llevó a Argentina La de Argentina Y en los Critics se lo llevó RRR No, a ver Por mucho que amara RRR Y la de Argentina Crea que es una buena película Esta es una doña película Esta es una peliculaza Y si bien a lo mejor tiene la desventaja De que no es una película original Sino que técnicamente es como el segundo remake Que está basado en un libro Pues puede que eso le quite puntos Pero no evita que esta es una película tremenda Es una película tremenda Con escenas que son muy 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 tensas Porque hacen un buen trabajo Con nuestros personajes Que si bien no conocemos mucho De su trasfondo Ni siquiera del protagonista Solo tenemos unos pequeños pincelazos A la vida de ellos La dinámica que hay entre estos personajes Es muy buena Te caen bien Te agradan Son medio raros Son medio curiosones Pero está bien Son un poquito coloridos Te encariñas con ellos Entonces ya temes por sus vidas Cada vez que se van al frente Y tú estás así Ay Dios mío no no Ay Dios mío no Porque es el frente O sea No se pueden ir todos de rositas Y tienes ahí el corazón en la mano Es algo Es algo tremendamente tremendo Y les digo Con lo caóticas E inmensas Que lucen Esas escenas de guerra Pues olvídense Le aporta un montón A la película Para que te Te mantenga Con el alma En un hilo Con estos personajes Que les digo No serán Como los más construidos Pero son lo suficiente Como para que te importe Y también te importan Las escenas que se llevan Fuera del campo de batalla Con todo lo de la amnistía Ahí fíjense Que era curioso Ver el contraste Porque ves A nuestros protagonistas Pasando hambres Haciéndose cada vez Más delgados Todos cochinos Luchando por ver Que van a comer Y ves estas personas Que están en los altos rangos Que están pidiendo Porque la guerra continúe Pero claro Esos bastardos No están en el frente Ellos que saben Ves que sus lugares Están inmaculados Todos limpiecitos Con un tremendo plato De comida De hecho siempre Hay alguien comiendo En las escenas Que no están En el campo de batalla Que estamos con los que Están intentando Arreglar la amnistía En la mayoría De las escenas Sale alguien comiendo Y puedes ver Por otro lado Que los soldados Siempre tienen hambre Siempre están buscando Que comer Entonces ves como Sí, claro Desde tu oficina Y tu cocina Llena de comida Claramente No te importa Si la guerra continúa Porque tú lo tienes todo Tú no estás en riesgo Tú no estás ahí Y de hecho Hay un personaje Que me cayó muy mal Que está destinado A que te caiga mal Que es una especie De general Que se parece Al doctor Robotnik De Sonic Pero está más gordito Y él Tiene un orgullo Muy asqueroso O sea Sí puede ser un orgullo Que de mi país Por mi tierra Que hay mucha gente Que lo tiene Principalmente gente Que está en esos rangos A nivel militar Que matará Los necesarios Para salvar a esta compañía O sea A él no le importa Cuántos soldados Se tenga que cargar Con tal de De llevarse Alguna especie De victoria Y hay un punto crítico En la película Donde este asqueroso Toma una decisión Asquerosa Que si bien Hace muy emocionante El clímax Muy emocionante El clímax Tú es que lo odias Al maldito asqueroso Ese Pero está bien Porque está hecho Ese personaje Para que lo odies Y para que Bueno a pesar de ser Una película De guerra También hace que te Replantes Las ideas Antiguerra Así suele funcionar Este tipo de películas Que a pesar de ser Bélicas Son películas Que están hechas Para criticar Estos comportamientos De De la guerra De las tonterías Por las que se pueden Pelear Pelear La gente Y quienes toman Las decisiones Realmente es gente Que no debería estar En esa posición Porque no es gente Que sufre No es gente Que vaya A vivir El peligro De estar En el frente En trincheras Luchando 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 por su vida Por eso a veces Les es fácil Tomar estas decisiones Tan delicadas Sobre la vida De otros soldados Que son Más números Y luego al final De la película No les voy a decir Que pasa No se preocupen Pero te enteras De un dato Muy interesante De Bueno si no lo sabían Yo no sabía Este dato Sobre la trinchera En la que están Nuestros personajes El frente Que están defendiendo Y te da más coraje Todavía No les voy a decir Que es Pero da mucho coraje Y hablando de coraje Hubo una muerte De un personaje Que me dio mucho coraje También Bueno hubieron Dos muertes Pero no puedo Especificar cuál Pero es que la manera En que esto se da Es absurdo Es como Híjole Es que Si empezara a describir Mis sentimientos Les arruinaría La película Porque supongo Que lo intuirían Pero hay dos muertes En particular Que yo dije Ay Dios mío De mi vida Ay Dios mío De mi vida Fueron tremendas Me hundieron el alma Pero ay Qué buena película Es muy buena Es larguita Pero yo realmente No encuentro nada Que podría cortarle A la cinta Es muy buena Es brutal Es altamente gráfica Pero también Altamente recomendable Para terminar Me encantaría Que se armara el chisme Con su opinión O expectativa Sobre esta película Y bueno Me voy Y bueno Y bueno Y bueno